¿Qué es la tecnología que nos viene dada? Pero en este rato a mí me gustaría que reflexionáramos un poco al revés. La tecnología es una cosa que hacemos las personas. Por lo tanto, puede ser de cualquier manera que queramos, mientras tecnológicamente valga la redundancia sea posible. Pero la forma como nos llega es solamente una de ellas. Hay muchas otras formas en las que no podría llegar. Y sobre todo, y me gustaría que lo pensárais un poco desde ese punto de vista, la tecnología está metida dentro de nuestra sociedad y por lo tanto está mediatizada al final por la sociedad que tenemos. Y por el entorno social, económico, legal, cultural. Y todo eso marca al final cómo es. O más bien, hay una cierta situación que nos da una tecnología de una cierta manera. Y en realidad la reflexión va a ser, ¿esa es la forma en la que queremos la tecnología en nuestra sociedad? O podría ser de otra manera. Y en su caso, ¿qué podríamos hacer al respecto? Y el título de la presentación marca un poco el fondo de la idea y es que no es neutro cómo nos llega la tecnología. Dependiendo de cómo nos llegue y de cómo sea en un momento dado la tecnología, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Y la tecnología normalmente se percibe o la percibimos socialmente como algo que nos permite hacer nuevas cosas. Y es cierto. Pero también tenemos que ser conscientes de que nos impide hacer ciertas cosas. Y podría no ser así. Hay cosas que, digamos, tecnológicamente no son posibles. Hay cosas que no sabemos hacer. Pero dentro de lo que sabemos hacer, se puede hacer de una manera o de otra. Entonces, en la presentación vamos a ver algunos ejemplos. Y me gustaría que lo estuvierais todo el rato pensando un poco desde ese punto de vista. ¿Eso realmente es lo que nos interesaría? ¿Podría ser de otra manera? ¿Qué ganaríamos? ¿Qué perderíamos? Y sobre todo, sobre todo, ¿y cuándo hemos discutido eso? Porque, en mi opinión, este tipo de cosas que vamos a ver hoy van a influir y están influyendo ya en nuestras vidas mucho más que muchas cosas que nos llevan todo el tiempo de preocupación, digamos. La tecnología está mediando cada vez más nuestras vidas, cada vez más nuestra sociedad. A la generación que está ahora incorporándose a la vida, por así decirlo, les va a mediatizar muchísimo más. Y, sin embargo, socialmente nunca hemos reflexionado sobre cómo queremos que les afecte la tecnología. A nosotros, pero quizás nosotros ya no tenemos remedio, pero a los que vienen detrás. Y no lo hemos reflexionado nunca. Nos preocupan muchas cosas del futuro de nuestras familias, de nuestro país, de nuestra cultura. Pero casi nunca lo vemos desde este punto de vista. Y mi hipótesis, como vais a ver un poco, es que probablemente esto nos va a afectar casi más que ninguna otra cosa que se nos pueda ocurrir. Porque esto, al final, va a afectar el modelo social, el modelo económico, el modelo político en el que va a vivir toda esta gente que ahora se está incorporando a la vida. Vamos a ello. Entonces, como os decía, la idea desde un punto de vista es que la tecnología permite, por supuesto, pero también la tecnología nos limita. Nos permite hacer muchas cosas, pero dependiendo de la arquitectura en la que estamos, y por arquitectura me refiero a arquitectura técnica, pero también legal, económica, política, el impacto puede ser muy grande. Y puede ser muy grande y muy diferente según cómo sea esa tecnología. Pero todo esto no lo solemos estar hablando socialmente. Es muy raro que reflexionemos sobre estos temas. Y digamos que no es la charla habitual de café. Hablamos de café de fútbol, hablamos de política, hablamos de no sé qué, pero nunca hablamos de esto. Y, sin embargo, es algo que probablemente está afectando en nuestras vidas más que casi ninguna otra cosa. Entonces, hoy nos toca un poquito. Las transparencias, creo que tenéis copia ya de ellas, son demasiadas para lo que nos va a dar tiempo a ver ahora. Voy a ir muy rápido por encima de algunas y otras ni siquiera las vamos a ver. Pero, como sois al final del ramo, si os docentes igual que yo, pues ahí tenéis material, si os interesa, podéis mirarlo. Y casi todos los enlaces se pueden picar sobre ellos y podéis encontrar más información. Entonces, os aconsejo que a quien le interese este tema, pues al acabar, tranquilamente, cuando tenga un rato, se mire el resto de las transparencias y vaya mirando un poquito en los enlaces. Vamos a empezar por ver algunos ejemplos. El primero es un ejemplo un poco que es, en realidad, un meta ejemplo y es cómo se pueden construir los servicios de comunicación. En realidad, los servicios informáticos de muchos tipos, pero centrándonos, por un momento, en los de comunicación, tenemos tres modelos básicos. El primero es el centralizado. Lo conocéis todos. Es una empresa que proporciona un servicio. Y el ejemplo típico es Facebook, Twitter, Hangouts, Skype, WhatsApp. Casi cualquier servicio de los que estamos usando hoy día tiene este modelo. Daros cuenta que el modelo se basa en, yo tengo de alguna manera que he tenido un acuerdo con esa empresa, puede ser gratis, puede ser pagando, no importa desde este punto de vista. La empresa controla el servicio y se encarga de dar un buen servicio a los clientes, o lo que ellos consideren un buen servicio a los clientes. Y tú la posibilidad que tienes es, digamos, usar el servicio o no usarlo. Si te quieres comunicar con alguien de ese servicio, salvo que hagas cosas, digamos, raras, lo normal es que tengas que estar en ese mismo servicio. Por ejemplo, si te quieres comunicar con alguien mediante WhatsApp, es obvio que tienes que tener WhatsApp instalado. Casi es tan obvio que ni siquiera se nos ocurre pensar que no hiciera falta. Lo mismo con cualquier otra de las redes que tenéis ahí. Ya sé que hay formas, digamos, más o menos raras de saltarte eso, pero en general no se usan, es complicado usarlos, y normalmente quien controla el servicio se encarga de que eso sea cada vez más complicado. Porque lo que quieren, obviamente, es que utilices su servicio. Y ese es un modelo. Y es un modelo, por otro lado, muy clásico, que en este país conocemos bien, porque si os acordáis, hace mucho tiempo, o quizás no tanto, el teléfono, por ejemplo, era exactamente así. Había una red telefónica donde podías comprar un teléfono o ningún teléfono, y esa era la historia que podías hacer. Entonces, ahora mismo, pues en WhatsApp o en Facebook o no sé qué, pues lo que puedes es elegir cuál de ellos, pero si tú tienes que estar en uno porque están tus amigos, no puedes más que meterte en él, no hay otra opción. El segundo modelo es el modelo federado. El modelo federado es parecido al anterior, pero las redes interoperan. De hecho, el telefónico en realidad se parece más al segundo. Lo que pasa es que durante un tiempo lo que había era que estaba centralizado por países, por así decirlo. Hoy tenemos en telefonía, por ejemplo, este modelo federado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que estar al final con un proveedor del servicio, el que sea, pero yo puedo interoperar con cualquier otro. Cuando tú le pides el teléfono a alguien, no le preguntas, oye, ¿y tú de qué compañía eres? Le preguntas, ¿qué teléfono tienes? Y da igual la compañía en la que estés, es más, da igual si mañana te cambias el teléfono, el número, te lo llevas contigo y puedes hablar tranquilamente. Daros cuenta que en ese modelo es también habitual el Internet. Por ejemplo, el correo electrónico funciona así. Tú le pides la dirección de correo electrónico de alguien y sabes que le vas a poder mandar correo electrónico, estés tú en el proveedor que estés. Yo, por ejemplo, tengo correo electrónico en varios proveedores, en Gmail, en mi universidad, un servidor medio privado que tengo, y yo sé que puedo dar cualquiera de esas direcciones a cualquiera que quiera mandarme correo y desde cualquier parte del mundo, en cualquier proveedor, me lo va a poder mandar. Esos servicios se llaman federados, y la clave de federación es estos acuerdos que hacen que yo pueda, básicamente, utilizar el servicio de otros desde mi propio servicio. O sea, desde mi proveedor yo pueda interoperar con cualquier otro. Y, por último, tenemos extremo a extremo. En extremo a extremo, básicamente, el proveedor de servicio desaparece. Lo que tenemos es aplicaciones que hablan directamente entre ellas. Por ejemplo, tenemos, aquí no está referenciada, pero tenemos algunas aplicaciones de móvil que me permiten conectarme directamente con las aplicaciones de móvil de la otra persona, sin que haya ningún servidor metido. Entonces, en ese tipo de situaciones, desaparece completamente el proveedor de servicio. Y lo que tenemos es dispositivos hablándose entre ellos. Muy parecido a lo que estamos haciendo en esta sala ahora entre personas. Hablamos directamente sin tener que preguntar a nadie, sin que nadie tenga que intermediar nuestra conversación. Pero con dispositivos. Entonces, daros cuenta que cada uno de estos tres modelos tiene consecuencias muy diferentes. Por ejemplo, ¿en cuál de los modelos se puede controlar mejor el flujo de información? ¿Qué os parece? Los vuelvo a poner los tres. Centralizado, federado o extremo a extremo. Se me había olvidado deciros que aquí hay deberes mientras voy haciendo las cosas. Primer deber que me respondáis aquí, ¿vale? Centralizado, federado o extremo a extremo. ¿Cuál se puede controlar mejor? El flujo de información que vaya por ahí y demás. Por ejemplo, si quieres que ciertos contenidos no vayan por ese sistema de comunicación, ¿cuál de ellos es más fácil de controlar? Obviamente, basta con poner filtros en un solo sitio. El federado es más difícil de controlar. Podría ser, pero digamos que tengo yo un número grande de organizaciones que controlar. Y el P2P es prácticamente imposible de controlar. Ojo, con lo bueno y con lo malo que tiene eso. Depende, obviamente, del modelo de sociedad que quieres. Si quieres un modelo de sociedad donde, por ejemplo, se puedan controlar los contenidos, pues el modelo centralizado te viene mejor. Si, por el contrario, quieres un modelo de sociedad donde no se puedan controlar los contenidos, es obvio que el modelo entre extremos te viene mejor. ¿En cuál se puede innovar mejor? Este no está quizás tan claro, pero en general igual. En el extremo a extremo. ¿Por qué? Porque puede innovar cualquiera. En el federado podría innovar cualquier agente que tenga un servicio federado, pero serán menos. Y en el centralizado solo puede innovar el que tiene el sistema centralizado. Por ejemplo, ¿quién puede mejorar WhatsApp? Pues la empresa que gestiona WhatsApp, en este caso Facebook, y nadie más. Sin embargo, ¿en el correo electrónico quién puede innovar? Pues cualquiera que quiera hacer un programa de correo electrónico mientras interopere con los servicios de correo electrónico que hay. Y en un sistema completamente P2P, cualquiera puede hacer lo que le dé la gana mientras los demás adopten su aplicación. Y es el único problema que hay. ¿Y cuál se puede adaptar mejor? Imaginaros, por ejemplo, cuál de ellos lo puede adaptar mejor, por ejemplo, a Invidentes. Entonces, pues estamos igual que antes. Si yo quiero adaptar WhatsApp a Invidentes, pues necesito que lo haga WhatsApp o que interopere con alguna otra aplicación que ellos preparen. En el modelo federado, cualquiera de ellos, en principio, imaginaros, por ejemplo, la ONCE en España podría proporcionar un servicio especial para Invidentes que interoperara con cualquier otro servicio de correo electrónico, si quisieran. Y en el extremo a extremo, de nuevo, el único problema es que la gente adopte la aplicación. Con lo cual yo puedo adaptar mi aplicación a mis necesidades completamente. Por lo tanto, daros cuenta que ya de entrada vemos como la mera elección de la arquitectura me marca ciertas cosas que van a ocurrir con ese servicio. Algunas que, por ejemplo, tienen impacto en la libertad de expresión o en el control de ciertas cosas, que repito, puede ser bueno o malo, según las opiniones que tenga sobre según qué temas, o cómo se desarrolla el propio servicio, o cómo se adapta a las necesidades especiales que pueda tener cada persona. Y hoy día, prácticamente cualquier sistema lo podríamos diseñar de las tres maneras. Los P2P quizás son un poco más difíciles todavía, pero, desde luego, entre federado y descentralizado, cualquiera cosa de las que tenemos ahora, por ejemplo, las redes sociales, podría perfectamente diseñarse como sistema federado. De hecho, los hay. Cuando hemos elegido, socialmente, quizás sin que nos hayan preguntado nunca, pero hemos elegido sistemas centralizados, que es lo que prácticamente todos usamos, hemos tomado decisiones sobre estas preguntas. Lo que pasa es que nunca hemos reflexionado sobre ello, pero hemos tomado esas decisiones. Es igual de importante, o, perdón, igual de real, que si hubiéramos reflexionado y luego hubiéramos tomado la decisión. Otra pregunta. ¿Quién puede cambiar el software de mi coche? Y alguien dirá, mi software, mi coche no tiene software. Bueno, tranquilos, a lo mejor hoy no, depende de la carraca que tengas, ¿no? Pero si te lo compras hoy, seguro que tiene software. Y si te lo compras mañana, más, y si te lo compras pasado, más. Hoy día, un coche de gama, ya vemos, más o menos alta, se calcula que tiene entre 10 y 100 millones de líneas de código. Para hacer de todo. Desde controlar la frenada, hasta asistirte en la conducción, o hasta ponerte la música en la radio. Todo eso se controla hoy día por software. Daros cuenta que quien puede cambiar el software, en realidad, quien puede tocar ese software, entonces puede empezar a hacer muchas cosas ya con el coche. Por ejemplo, repararlo. ¿Cuántas veces vas a un taller y te dicen, no puedo mirarte tu coche porque no tengo el software para mirar ese tipo de coches? Necesitas un software del fabricante para poder interoperar, no sé qué, no sé cuántos. Pero imagínate que tú tienes un amigo que sabe arreglarte no sé qué problema con el coche y tal. Bueno, no puedes hacerlo porque no puedes cambiar el software, porque estarías teniendo problemas con la legislación de copyright, por ejemplo. No vamos a entrar en detalles, pero el software está sujetado a copyright, igual que el software del ordenador, y no lo puedes cambiar por las buenas. Tenemos un esquema legal que nos lo impide. Adaptarlo a las necesidades, de la misma manera, o decidir cómo se comporta. Y cuando hablamos de cosas como decidir cómo se comporta, daros cuenta que los coches hacen muchas cosas y cada vez van a hacer más. Por ejemplo, un problema que hay ahora abierto es cómo reaccionar en conducción asistida, en conducción automática, ante situaciones extremas. Y el ejemplo que te ponen es, imagínate que tú vas en el coche y hay un momento dado donde el software del coche detecta que o se lleva por delante a cinco niños que están cruzando sin tener que cruzar, o pega un vuelco y te mata a ti para salvar a los cinco niños. Entonces la cuestión es, ¿qué debería hacer el coche? Entonces uno inmediatamente pensando que es otro el que está en el coche, dirá, hombre, hay que salvar a los niños. Ahora imagínate que eres tú el que está en el coche. No digo que cambies de opinión, pero habrá gente que a lo mejor lo empieza a pensar de otra manera. Pero sobre todo, ¿vosotros os compréis un coche donde os dijeran anunciado este coche te puede matar? Porque es de lo que estamos hablando. Porque además de eso, date cuenta de que tú te tienes que fiar que de verdad el coche ha hecho una evaluación buena. Porque obviamente hay milisegundos para tomar esa decisión. Imagínate que son cinco postes y el coche los ha confundido con cinco niños. Entonces, date cuenta que ahí empiezan a preocuparnos cosas como hombre, a mí a lo mejor me gustaría ver el software de ese coche. O si yo no entiendo, me gustaría que alguien lo viera. Por lo menos para saber qué va a poder hacer el coche conmigo o no. Pero daros cuenta que este tipo de cosas muy raramente se las plantea. Si tienes algún amigo, vas a caer y comprar un coche de estos de gama alta. Hacerle estas preguntas, porque esos coches ya tienen toma de decisiones de ese estilo. Hay coches de estos que toman decisiones sobre frenada en situaciones de emergencia, por ejemplo. Y quien decide cosas como cuando tengo ese coche me pueden trazar en mis viajes, la mayor parte de estos coches tienen GPS incorporado y tienen ese botón de pánico donde le puedes dar para que te localice el sistema de seguridad y tal. ¿Cómo sabes que ese botón en realidad no está activado siempre? Porque tú no has podido ver el software del coche. ¿Cómo sabes que eso no está activado siempre y te están siguiendo? En algunos coches, de hecho, lo está. Y se descubre después cuando se publica o por cualquier otro tema que no tenía que ver con ello. O ya he dicho cómo sabes si tu coche te puede matar. No digo ni siquiera cuál sería la decisión éticamente buena, sino cómo simplemente sabes tú si de verdad tu coche puede tomar decisiones que lleven, por ejemplo, a que te mate y en qué circunstancias. Entonces, daros cuenta de nuevo que esto es un problema en realidad tecnológico. Pero si escarbas un poquito más, en realidad es social. Es el mismo tipo de preguntas que nos hacemos con cosas que no son coches. O sea, yo quiero saber si alguien me está trazando en general y sobre todo si mi tal empresa está todo el rato queriendo saber dónde estoy yo y me puede preocupar. O si hay alguien que está interesado en ciertas situaciones que pueden ser muy raras, matarme. Y de hecho tenemos legislación al respecto de esas cosas y demás. Este es un ejemplo real de algo que ha ocurrido ya. Os acordaréis el huracán Irma este que en otoño del año pasado vino por Florida y la gente se asustó mucho y parecía que aquello iba a ser un poco el fin del mundo y tal y todo el mundo salió de Florida, sobre todo el sur de Florida. Pues entonces Tesla, que sabéis que es un fabricante de coches eléctricos en Estados Unidos, pues Tesla hizo una cosa que es extender el ranco de la batería de un cierto modelo de coche. Lo extendió como un 20% para que la gente pudiera irse más lejos sin tener que cargar la batería. Y eso en principio está muy bien. Tesla ayudó a la gente a escapar del huracán, extendiéndole el rango. Pero inmediatamente se te ocurren unas cuantas preguntas. Si extendieron el rango, es que la batería tenía más capacidad de la que realmente marcaba. ¿Y cuál es la diferencia? Pues el software. El software estaba programado, pero aunque tú tenías la batería al 80%, te decía que estaba al 100% y no te la cargaba más. ¿Motivo? Pues que Tesla vende como dos modelos de coches que en realidad son casi iguales, salvo el software. Y el software en uno te pone la batería al 100% y el otro te la pone al 60%. Y eso es todo. Y te sale más barato y te dicen que la batería tiene menos capacidad. Y ya está. Y si escarbas un poco, ellos mismos te dicen, no, es el software que te lo pone ahí porque es la política de precio que tenemos y tal. Pero mucha gente ni siquiera era consciente de ello. Entonces, primero, con la batería podían decidir, perdón, con el software podían decidir si puedes andar más con tu coche o menos. Pero segunda cosa, quizás más preocupante, eso lo hicieron sin siquiera tener que avisar a los dueños del coche. Simplemente los dueños del coche vieron que el coche iba a más millas. Y ya está. ¿Qué quiere decir eso? Que remotamente podían aumentarte la capacidad de la batería del coche. Si uno piensa un poquito más, se da cuenta de que remotamente también te la podrán bajar. Y entonces resulta que empiezas a pensar que tu coche, que es tuyo, que has pagado con tu dinero, en Tesla pueden decidir que se pare ahora mismo. Y eso a ti te puede preocupar o no. Probablemente dependiendo de la confianza que tengas en la compañía y en muchas otras cosas. Pero daros cuenta que muchos de los usuarios de estos coches no eran conscientes de ello. A pesar de que si miras en la documentación técnica puedes ver que efectivamente tú has dado permiso para que se haga todo eso cuando has comprado el coche. Pero muchos usuarios ni siquiera eran conscientes. Si os habéis comprado un coche recientemente podéis mirar a ver si pueden hacer cosas de esas. Estas son condiciones de instalación de aplicaciones en los iPhone. Es otro ámbito completamente diferente. Aquí te dicen cosas en la licencia por la que tú pides que te suban una aplicación al Marketplace de Apple. Y das una de las cosas que te dice Apple es, las aplicaciones no deben contenir materiales, sostenos, pornográficos, ofensivos, defamatorios, bla, 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 bla. Y esto lo tiene que firmar cualquier desarrollador que sube aplicaciones allá. Por tanto, todas las aplicaciones, si alguno tenéis un iPhone, todas las aplicaciones que habéis visto han pasado por este filtro, digamos. Android es un poco diferente pero no tan diferente. También tiene unas condiciones muy parecidas. Si alguno de vosotros os ha interesado alguna vez temas relacionados con la libertad de expresión, inmediatamente se te empiezan a ocurrir cosas como ¿y quién juzga si esto es o no pornográfico? ¿Quién juzga si esto es o no defamatorio? Por ejemplo, decir el presidente del gobierno es un cabrón, con perdón, ¿eso es defamatorio o no es defamatorio? Y si simplemente digo es un mal presidente del gobierno, y si digo no lo deberíamos volver a elegir, ¿dónde está la raya exactamente para que alguien considere que eso es defamatorio? Y imaginaros en cualquiera de los otros ámbitos. La clave es que aquí ni siquiera hay jueces involucrados. Aquí hay unos señores a los que se sube una aplicación, la miran y deciden si va al Marketplace o no. Y como tú has firmado y los desarrolladores han firmado que estás de acuerdo con lo que decidan, eso es lo que importa. Resultado, si ellos consideran que tal cosa no se tiene que ver, esa cosa no se ve. Punto. No la ves en el iPhone. Si tu interfaz con el mundo es el iPhone, dejaste de ver ese tipo de cosas. Y ni siquiera se desconsiente de ello. Mucha gente tiene un teléfono, y repito, Android no es muy diferente, y no es consciente de esto. No es consciente de que cualquier cosa que estás viendo ha pasado por un filtro. Y simplemente hay cosas que quizás nunca has echado de menos, pero que no van a estar ahí nunca. Habrá quien sí las eche menos y habrá quien no las eche menos. Aprovechándose de eso, una de las primeras veces que se puso esa cláusula en fuerza, hace ya mucho tiempo, hace ocho años, de repente desaparecieron 5.000 aplicaciones del App Store. La primera vez que hicieron, digamos, una barrida grande teniéndose en cuenta. Entre ellas, por ejemplo, varios periódicos, especialmente periódicos alemanes. Motivo. Estos periódicos les gusta poner una mujer en bolas en la última página. No voy a discutir si una mujer en bolas es razonable o deja de serlo. Seguramente tenemos opiniones diferentes. Pero, daros cuenta que lo importante es que, debido a ello, el periódico entero desapareció. La aplicación del periódico no estaba. Por lo tanto, ese periódico no lo podías leer. Y date cuenta de lo que supone que un periódico no se pueda leer. Por ese motivo. Luego, eso se medio arregló, tuvieron que hacer versiones especiales del App para que se la aceptaran, donde ya no venía la foto y cosas de ese estilo. Pero eso puede llegar a ese acuerdo o no, dependiendo de que el fabricante quiera. Entre ellas, varias también, entre todas estas aplicaciones, viñetas políticas. En particular, un periodista que ganó el Pulisert con viñetas políticas, un humorista, porque se consideraba que algunas viñetas eran ofensivas para ciertos políticos. Ahora, elegid vuestro humorista gráfico preferido. Y sabed cuántas viñetas suyas podrían perfectamente considerarse ofensivas, pero, sin embargo, tú consideras perfectamente razonable que se puedan ver. Pues basta con que alguien en algún sitio, en Cupertino, California, decida que eso no se ve para que lo dejes de ver. Estos temas se arreglaron, parte de ellos, porque además fue muy notorio, entre otras cosas porque esta persona ganó el Pulisert, y claro, pues os podéis imaginar. Pero, en realidad, de una forma más micro, si queréis, esto está pasando a todas horas. Pero, sin embargo, no nos preocupa. Ojo, recordad que en este país hemos tenido manifestaciones por la libertad de expresión, no hace tanto tiempo. Y ahora resulta que tenemos gente que nos está diciendo qué podemos y qué no podemos decir, y no ya es que no las hayamos elegido, es que mucha gente ni siquiera es consciente de que lo están haciendo. Este es un buen ejemplo, dejadme que os lo ponga. Las tetas de las mujeres, los pezones puntualmente, son censurados en algunas redes sociales. Incluso, si lo que están haciendo es mostrar un autoexamen mamario para reducir el riesgo de cáncer de mama. Pero encontramos un par de tetas que son incensurables. Las de Enrique. Hola, empecemos. Parate frente al espejo con las manos sobre las caderas. Mirá las tetas en busca de cualquier cambio en la piel o los pezones. Hinchazón, enrojecimiento o... Bueno, y ahora te explica cómo hacer una palpación mamaria y todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la gente de este vídeo ha encontrado una forma muy creativa de saltarse una prohibición que es perfectamente real. En la mayoría de las redes sociales no puedes poner una foto donde se vea un pezón de mujer. Punto. Tienen programas de inteligencia artificial localizándolos y si se les escapa alguno, pues inmediatamente aceptan cualquier aviso de alguien que lo marque. Claro, eso es una prohibición que uno puede considerar hasta muy razonable, salvo cuando te encuentras casos de este estilo. Otra gente no lo encuentra razonable en ningún caso. Hay gente que simplemente quiere poner sus pezones en la área y dice ¿por qué no? Y daros cuenta de la cuestión, que no deja de ser curiosa, de que si es masculino o es femenino, pues de repente lo puedes poner o no lo puedes poner. Lo cual me imagino que también les habrá costado mucho entrenar a los programas de inteligencia artificial para que los diferencie, porque no siempre es fácil, como todos sabéis. Pero daros cuenta que, de nuevo, ¿cuándo hemos decidido eso? ¿Cuándo hemos decidido que un vídeo de este con una mujer no se pueda poner en las redes? Yo no recuerdo que hayamos votado eso nada, ni que el Parlamento lo haya decidido, ni nada por el estilo. Hay de nuevo unas empresas que están decidiendo que eso es así. Daros cuenta que lo que ocurre en parte es que probablemente nos están aplicando una cierta moral y a lo mejor hasta una situación legal de un país que ni siquiera es el nuestro. Pero aunque estuvieran en nuestro país, igualmente podrían tomar decisiones que dependiendo de a quién le gustaran o no le gustaran. Hace muchos años nos hemos dotado de mecanismos para resolver esos conflictos. Se llaman democracia, se llaman votar, se llaman jueces, se llaman otras cosas que tenemos. Pero todo eso se lo está saltando por la forma como está diseñada la tecnología. Porque recordar, es un sistema centralizado, hay unos señores que deciden lo que pasa por ese sistema o no, y para poder acceder al servicio tú has tenido que firmar un contrato con ellos. Luego, el entramado legal, económico y tecnológico permite que eso sea así. Y repito, no es importante si en tu caso concreto consideras que es bueno o es malo que salga un pezón de mujer en una red social. Piensa que cualquier cosa que tú creas que es razonable, alguien podría pensar que no. Y por lo tanto no salir. Eso quiere decir que todo lo que estamos viendo en redes sociales, de nuevo, está filtrado. Y el filtro puede ser mayor o menor dependiendo de muchas cosas, pero está filtrado. Este es otro ejemplo de otro ámbito completamente diferente, pero también muy interesante. Este también es un caso real de hace unos meses. Una compañía de seguros, de seguros dentales en Estados Unidos, de repente cuando tú te apuntas al seguro dental, te regalan un cepillo electrónico. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes muy listo, estos que se enchufan con el móvil y tal, y luego puedes programar desde el móvil cosas y que te avise cuando no te has cepillado lo bastante y no sé qué. Bueno, pues una familia recibe las cajas con los cepillos porque se habían apuntado todos y deciden usarlo sin el móvil porque eso del móvil no les interesa mucho. Al poco tiempo empiezan a recibir avisos de la compañía. Que vemos que no habéis activado el cepillo. No, no, sí lo hemos activado, pero no con el móvil, ¿verdad? Tienes que activarlo con el móvil. Miraros no sé dónde de la cláusula de no sé cuál, donde dice que si no te vamos a cancelar el seguro. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que con el cepillo, cuando se conecta al móvil, te están mandando, pues básicamente, tus costumbres de cepillado de dientes. Que es muy interesante para una compañía que está calculando tu póliza de seguro dental cada año. Entonces, de nuevo, es una cuestión que tú te puedes apuntar a esa compañía o no, obviamente. Pero imagínate que eso lo hacen prácticamente todos los proveedores de seguros dentales, por ejemplo, o todos directamente. Y que, además, no están infringiendo ninguna ley. Si no quieres, borrarte el seguro. Que no hay ningún otro que te puedas apuntar. Mala suerte. Daros cuenta, de nuevo, que la tecnología permite hacer esto o no. Porque tú puedes perfectamente llevar todas tus costumbres de cepillo de dientes, etcétera, etcétera, sin tener que conectarlo a Internet. Tú podrías tener tu propio cepillo donde tú controles la información sin ningún problema y saber perfectamente tú qué está ocurriendo, pero sin pasarlo a ningún lado. Eso no quiere decir, de nuevo, que esto no sea útil, que a lo mejor es muy bueno porque permite que los precios de los seguros médicos bajen. Tiene que ver con que nunca hemos hablado tampoco de estas cosas. Y prácticas muy parecidas a estas, donde la tecnología no está involucrada, están prohibidas en muchos países. Pero, de nuevo, la tecnología parece que nos mete por medio un umbral en el que no razonamos. Y ya el último ejemplo, los asistentes personales. Sabéis que son muy útiles. Asistentes personales son estos cacharritos que tenemos en el móvil, pero que también están empezando ya a vender como cajas separadas. Es el Alexa de Amazon, es el Siri de iPhone, es el Google de Google. Y que te dicen cosas de este estilo. No sé si alguno lo tienes activado, por ejemplo, Google Now o Siri, y de repente tú estás haciendo cualquier cosa y te avisa el cacharro. Oye, date prisa que no llegas al vuelo, no sé qué. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Pero daos cuenta lo que ha tenido que ocurrir para que te pueda decir eso. Primero, hay una empresa o hay unos ordenadores en alguna parte del mundo que saben que tú vas a coger un vuelo, que saben que tienes que ir por M40, por lo tanto saben dónde estás. Que sabes cuáles son tus costumbres habituales. Y saben que eres un lento del carajo y te va a llevar tanto tiempo llegar hasta allí. ¿Y cómo saben todo eso? Hombre, porque tienen tu historia de varios años de haberlo usado. Y saben no solamente por dónde vas a ir porque han visto tu información, sino saben cómo eres porque han visto muchos años de tu información del pasado. Daros cuenta que de nuevo esto es un diseño que es así porque es así. Esto en sí mismo es muy útil. Pero ¿por qué no hace todo eso mi móvil sin mandar información a ningún lado? Porque lo podría hacer igual. Mi móvil bajo mi control podría guardar todos mis hábitos. Y podría, yo le doy mis billetes porque de hecho los va a ver porque estoy leyendo el correo electrónico en el móvil y sabe mi localización sin tener que decírsela a nadie. Y mi propio móvil me podría avisar. Sin embargo, estos sistemas están diseñados de forma que toda esa información se manda y lo único que hace el móvil es hablarme. ¿Por qué están diseñados así? Pues eso yo lo dejo a vuestra inteligencia. Esto es otro de estos ejercicios que os propongo. Y cada uno se le podrán ocurrir muchas cosas o quizás a todos os ocurra la misma. Pero a daros cuenta que el sistema, de nuevo, tecnológicamente podría haber diseñado de forma de que todo estuviera en el móvil. Tecnológicamente los dos son hoy perfectamente factibles. La tecnología no es neutra. Haciéndolo de una cierta manera, resulta que hay gente que tiene muchos datos nuestros. De hecho, ocurre que si quieres este tipo de servicios hoy día, es prácticamente imposible no pasar por darle tus datos a alguien. Y darle datos muy, muy detallados. Este es un ejemplo de qué pasa a veces con estos cacharros. En realidad, esto es un ejemplo casi de broma. De repente estaba una gente hablando en el salón, donde tenían una Alexa, me parece que era así. Tenían ahí una Alexa encima de la mesa. Y en un momento dado les llama un amigo y les dice «Dejad de hablar porque estamos escuchando todo lo que habláis». Su amigo estaba en la otra parte de Estados Unidos. ¿Qué había ocurrido? Pues en este caso, aparentemente, según después Amazon dijo, Alexa se activa cuando tú dices Alexa. Entonces, aparentemente, en un momento dado, el cacharro identificó Alexa Grava. Y aparentemente, en un momento dado, identificó Alexa, manda la conversación a no sé quién. Por lo que fuera, con el ruido de fondo que había, eso es lo que dijeron. Y empezó a grabar y toda la información mandársela a no sé quién de su libreta de contactos. Daros cuenta que la anécdota es casi lo de menos. La clave es, es obvio que hay software para grabar todo lo que estás diciendo y para enviarlo a cualquier parte. Y también es obvio que tú no puedes ver qué hace Alexa, porque ese código no lo puedes inspeccionar. ¿Qué seguridad tienes tú de que Alexa o cualquier otro asistente no está grabando todo lo que hay? De hecho, todos aquí tenemos teléfonos móviles. ¿Cuántos de nuestros teléfonos móviles pueden estar grabando y mandando alguno a lo que hay aquí? Entonces, no digo que pase con ninguno, porque probablemente no somos sujetos de interés, digamos. Pero si alguien lo es para alguien, pues es posible que se esté grabando todo y tengamos un streaming, o 15 streamings, quizás, sin saberlo. Y daros cuenta de que ahora mismo lo cierto es que nadie podríamos asegurar que no es así, porque nadie sabemos de verdad que tenemos en el software de nuestro móvil. Te has instalado aplicaciones, te han venido aplicaciones con él y no sabes qué hay ahí, no tienes forma además de inspeccionarlo siquiera, porque no nos hemos dotado de ninguna herramienta ni legal ni técnica para que podamos hacer algo tan básico como saber qué hace mi dispositivo, qué he pagado con mi dinero, que está pegado a mi piel todo el día y que, por supuesto, sabe todo lo que yo estoy haciendo. Por cierto, imaginaros un mundo como el de Orwell con esta tecnología. De hecho, hay gente que dice que estamos comprando la tecnología que imaginó Orwell, la estamos financiando todos. Bueno, si picáis en el enlace, os viene la anécdota esta que os comentaba. Y luego ya os decía que era el último, este es un caso más preocupante, pero que va en la misma línea. Voy muy rápido, esta es una máquina de radioterapia que en un momento dado el software falló y mató gente. Entonces, daros cuenta que esto ocurre, es muy raro que ocurra, al final hay mecanismos de seguridad y muchas otras cosas, pero la parte más clave de esto era que el software de la máquina, aunque estaba certificado, no estaba disponible para que lo vieran terceros. Entonces, ese software, en ciertas condiciones muy raras, falló. Y claro, estamos hablando de cosas muy serias. Lo que ocurre en realidad es que esto es uno de los primeros casos donde se estaba usando el software para cosas muy serias. Pero recordad el ejemplo de los coches. Estamos ya usando el software para cosas muy serias. Muy serias en el sentido de que va la vida de la gente en medio. Y no lo estamos pudiendo tener ningún control sobre él. Y no siempre es cuestión de vida o muerte. Muchas veces puede ser simplemente cuestión de que alguien tenga una ventaja económica, o de que a alguien se le haga la vida un poco más complicada, o de que a alguien le discriminen por no sé qué. Seguramente habréis visto, por ejemplo, noticias sobre estos programas que utilizan algunas policías en Estados Unidos, que dado un perfil de una persona, tienen una probabilidad de que sea culpable o no de un cierto delito. Y que después se ha descubierto que, por ejemplo, si eres negro, tienes como 10 veces más probabilidades de que te marque como culpable. Aunque no lo seas, por supuesto. Simplemente porque el software tiene ese defecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ahí, si eres negro, tienes 10 veces más probabilidades de que la vida se te complique. Porque han hablado a la policía a ver qué pasa contigo, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, daros cuenta de que ahí lo que está ocurriendo es que una cierta tecnología está influyendo allí. Y en este caso, pues están ahora detrás de él y no sé qué. Pero obviamente está influyendo también en la vida diaria de la gente. Bueno, y esto ya es un chiste nada más. No sé si lo veis bien desde detrás. Esto es un servicio público con total transparencia. Entonces, cuando alguien te dice cosas de ese estilo de, hombre, si a mí no tengo nada que ocultar, ¿qué más me da lo que vean por ahí de mí o que de lo que sepa Google? Yo os aconsejo que os guardéis esta foto y que os la enseñéis. Porque en el fondo no es cuestión de que tengamos cosas o no que ocultar. Es que hay cosas que no queremos que según quién las vea. Y punto. Y no tenemos por qué explicarlo tampoco. Cada uno tenemos nuestras esferas. Tenemos nuestra esfera profesional, nuestra esfera personal. Hay quien tiene varias esferas personales. Lo cierto es que eres tú el que tiene que decidir cómo expones cada una de esas esferas. Y ya está. Y no hay que dar más explicaciones. Pero, por favor, tampoco centremos todo esto en la privacidad. Porque quizá la privacidad es uno de los temas más claros. Pero he tratado de mostraros otros muchos. La idea básica de todos ellos es la tecnología importa y mucho. Y podría haber sido diseñada de otra manera. Tal como ha sido diseñada, tiene ciertos efectos. Que unos consideran buenos, otros consideran malos. Pero lo cierto es que nunca los hemos discutido. Pero esos efectos son completamente ciertos y completamente exactos. Y en el fondo, yo creo que lo que ocurre es que tratamos la tecnología como la lluvia. Es algo que no podemos evitar. Sacamos un paraguas para que no nos moje y poco más. Pero la tecnología la hacemos nosotros. La hacemos la sociedad en la que estamos ahora mismo. Y podríamos decidir que fuera de otra forma. Si reflexionáramos sobre ella y si trabajáramos sobre ello, la tecnología podría ser de otra manera. Igual que la política es de otra manera. O igual que la economía, según qué casos al menos, es de otra manera. Pero sobre esto no hemos reflexionado nunca. Y como veis, he tratado también de mostraros cómo hay muchos aspectos donde cada vez más nos está influyendo y nos está marcando cómo son las cosas. Y con esto llegamos ya, si queréis, a la reflexión más de fondo. Que es un poco en la línea que estaba diciendo. Desde mi punto de vista, y esto ya es una parte muy personal, hasta ahora hemos tenido hechos, son cosas que pasan y te pueden parecer mejor o peor. Esta reflexión en ella es más personal y podéis coincidir o no con ella. En realidad, el problema desde mi punto de vista no es que haya empresas que hagan estas cosas. De hecho, podrían ser empresas o podrían ser gobiernos. Daros cuenta que, por ejemplo, en sociedades como la China, donde el papel del gobierno es mucho mayor, todo esto se puede hacer y se hace, pero probablemente o viene en combinación con o directamente desde actores gubernamentales. No es muy diferente en el fondo en cuanto a los efectos, digamos, perdón, en cuanto a la implementación, sí quizás en cuanto a los efectos. En cualquier caso, desde mi punto de vista, el problema no es que una empresa, sobre todo una sociedad como la nuestra, haga estas cosas, sino que se puedan hacer. Que no tengamos mecanismos para evitar que esas cosas se hagan. Porque cada vez que hemos visto que hay empresas, o en general agentes que hacen cosas que socialmente no queremos que se hagan, nos hemos dotado de mecanismos. Que pueden ser sociales, que pueden ser económicos, que pueden ser legales, pero hay muchos mecanismos que utilizamos en las sociedades a todas horas para que, digamos, cada uno de los agentes que vivimos en ellas, empresas incluidas, se comporten como socialmente consideramos que se tienen que comportar. Entonces, desde mi punto de vista, la clave en realidad es esta. Socialmente no nos está preocupando. Quiero decir, nos puede preocupar en la parte de atrás. Y ahora al salir de aquí de clase, a lo mejor alguno saldrá un poco preocupado y tal. Pero bueno, dentro de un ratito estamos en la playa ya, no sé qué y tal, y bueno, ¿qué más me da a mí lo del iPhone? Bueno, alguno de vosotros seguramente tendrá mucha preocupación, pero creo que coincidiréis conmigo en que socialmente este no es un tema que esté en la agenda, por así decirlo. Y sin embargo, va a marcar muchos aspectos de nuestra vida que otros aspectos que sí nos preocupan mucho. Recordar que con cosas de este estilo se está discutiendo ya cómo se han manipulado muy probablemente elecciones o referéndums, por ejemplo. Y debido a que hay un modelo que lo permite, de nuevo, no es que se haga o no se haga, sino que se puede hacer, es el problema. Si se puede hacer y alguien tiene el incentivo para hacerlo, se va a hacer. Punto. No hay muchas más vueltas que darle. Pero tenemos herramientas para evitar que eso ocurra. Afortunadamente también, y ahora viendo desde el lado positivo, hay ciertas tendencias que, bueno, pues unas son más preocupantes, otras menos, pero estamos en un momento muy interesante en cuanto a cómo evoluciona la tecnología. Lo primero es esta idea del código y la ley. Si pensamos un poco en la evolución de la humanidad, hasta el siglo más o menos XX, lo que más nos ha limitado a los humanos viviendo en una sociedad ha sido la legislación, la ley. O bueno, o lo que en su día quería el monarca absoluto cuando la había, pero cuando pasamos, digamos, a las sociedades de imperio de la ley, o de imperio relativo de la ley al menos, pues la ley era lo fundamental. Y si la sociedad es democrática, al menos supuestamente, la sociedad se autodaba a esa ley. Y eso era lo que más limitaba. Sin embargo, hoy día tenemos además la tecnología. Siempre ha estado ahí, la tecnología siempre nos ha limitado a algo. Pero hoy día nos limita muchísimo. O nos puede limitar muchísimo, dependiendo de cómo se gestione. Y lo que es peor, la combinación de la tecnología con la ley nos puede combinar mucho más. Por ejemplo, en tu móvil, tú al menos teóricamente podrías cambiar el software que tenga tu móvil. En muchos casos es imposible porque la legislación de copyright lo impide. Y según va pasando el tiempo, cada vez va a pasar más, porque la legislación de copyright está evolucionando más en esa línea. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor incluso técnicamente podrías hacer cosas si sabes lo suficiente, pero si lo haces, estás cometiendo ilegalidades. La combinación de tecnología y ley se está convirtiendo en una cosa muy complicada. Primero, porque en muchos casos no la hemos discutido, sobre todo la parte tecnológica, pero incluso la parte legal. Yo estoy seguro de que incluso vosotros, que sois gente de forma de demás, muy pocos de vosotros sabéis por dónde está evolucionando la legislación de copyright a nivel internacional y a nivel español en particular. Y cómo eso os afecta en vuestra vida diaria. Cuando pasáis un meme a vuestro amigo, por ejemplo, por el teléfono móvil. Otra cosa es que nunca os haya causado problemas y otra cosa que sea legal o no legal y algún día os los pueda causar. Pero sobre todo cuando afecta a cacharros tecnológicos. Por ejemplo, a que yo pueda cambiar o no el software de mi coche. Que ya hemos visto que en algunos casos a lo mejor va a ser crítico en el futuro. Entonces, estas dos cosas combinadas tienen mucha potencia, pero también la podrían tener al revés. Porque las sociedades, vía legislación y vía cambios en ciertas cosas de tecnología y vía incentivos, podríamos cambiar cómo funciona eso. Si reflexionáramos sobre ello y tomáramos unas pocas decisiones sobre cómo deben ser las cosas. Si, por ejemplo, dijéramos, si un servicio lo usa más de un 10% de la población, tiene que ser federado y dar posibilidades de interoperar a cualquiera que quiera interoperar con él. Por poneros un ejemplo muy tonto. De forma que yo tengo WhatsApp y tú tienes Telegram, pero yo te puedo mandar mensajes a ti sin ningún problema. Y ya está. Eso no sería complicado. Técnicamente es fácil, legalmente es fácil. Pero nadie está proponiendo algún tipo de legislación de ese estilo que yo conozca, al menos, por ejemplo, en España. En algún otro país sí, pero, por ejemplo, en España, que yo sepa, nunca se ha hablado. Ni siquiera la gente lo consideramos como una importancia. Quien le interese a estos temas, echarle un vistazo a este libro. Está traducido al español también. Esta es la segunda edición. Se llama Code Verso en Versión 2, pero si buscáis, o picáis en este enlace, o buscáis Ley y Código, lo podéis encontrar fácilmente. Es un libro escrito fundamentalmente por un jurista, por lo tanto, el enfoque que tiene es bastante jurídico, pero es muy interesante. Es una persona que también entiende bastante bien la tecnología y aunque los ejemplos son ya un poquito viejos, porque son de hace cinco o seis años, aquí los ejemplos tecnológicos siempre se hacen viejos enseguida, pero te pone reflexiones muy interesantes sobre muchos temas que cuando has leído el libro dices ¿y cómo no he reflexionado yo sobre estas cosas antes? Entonces, aconsejo que si os interesan estos temas, le echéis un vistacillo. El libro lo podéis descargar de Internet o lo podéis comprar, como queráis. Y en este caso es legal descargarlo de Internet, por cierto. Este es otro tema, más quizás de fondo, y muy técnico, pero que tiene una implicación muy grande para todas las personas. Y es, el ordenador de propósito general es un ordenador en el que podéis instalar cualquier problema que haga cualquier cosa. Ese es el ordenador, digamos, tal como uno se imagina un ordenador incluso sin saber de informática. Y dices, bueno, pues un ordenador, le pongo un programa cualquiera y hace esa cosa. Bien, en realidad, cada vez más, está ocurriendo que los programas que yo puedo poner en los ordenadores están limitados. Y uno piensa, hombre, yo en mi ordenador instalo lo que quiero. Piensa en el móvil. Ya hemos visto antes como en el móvil ya no es tan claro. Si no está en el App Store, por ejemplo, es muy difícil que tú te lo instales aunque tengas un iPhone. Si tienes conocimientos técnicos suficientes, puede que lo puedas hacer, puede que no. En un Android es algo parecido. Pero piensa en tu lavadora. Tu lavadora, sobre todo si las compras recientemente, tiene software. ¿Alguna vez has pensado en cómo se le podría cambiar el software? Imagínate que tu lavadora está diseñada de forma que si le cambiaras el software consumiera la mitad. Porque está mal hecha simplemente, no por mala fe de nadie. Pues a lo mejor te interesaba cambiarle el software. Ni siquiera tienes mecanismo para hacerlo. Es un ordenador, pero no es un ordenador generalista. No puedes montar en él lo que a ti te dé la gana. Y daros cuenta que algún día podría haber una lavadora que solo funcionara con un cierto detergente. De hecho, eso ya pasa. No con lavadoras, pero sí con impresoras, como seguramente habéis oído hablar. Hay impresoras que si no le ponen un cartucho a un cierto fabricante, no imprimen. Es más, hay impresoras que al cabo de ciertos cartuchos dejan de imprimir. Punto. Las hay, está documentado, lo podéis mirar en la red. Es el software el que lo hace. Bastaría con cambiarle el software para que la impresora siga funcionando. Ojo, no olvides que la impresora es tuya, la has pagado con tu dinero. Y, sin embargo, es perfectamente legal hacer eso. De hecho, es muy probable que sea ilegal que le cambies el software, aunque supieras hacerlo. ¿Es razonable eso? Cuando hablamos de la guerra sobre el ordenador generalista, estamos hablando de estas cosas. ¿Cuánto control tenemos sobre nuestros dispositivos? ¿Podemos instalar en ellos el software que nos dé la gana? ¿O tenemos que estar limitados al software que nos deje el fabricante, un proveedor o lo que sea? De todas formas, las cosas están cambiando. Bueno, yo soy de los 60 y oigo este tipo de música y no sé qué. Pero lo importante es que ahora estamos en uno de esos momentos donde muy probablemente Internet va a cambiar. Os quería poner un pequeño vídeo de cómo podrían ser las cosas sin una ventana que alguna gente estima en 5 años, otra gente en 15. Pero probablemente ni más de 15 y quizás puede que menos de 5. Vamos a poner solamente el primer minuto, luego si queréis... ¡Bás tarde! ¡Voy lo más rápido que puedo! ¿Has pensado en correr? Es saludable y eficiente. Seguro que no hay más trabajos disponibles. Estudié para ser profesora y estoy haciendo mercados. Y además puedes quedarte con los puntos de fidelización. Eres una monja afortunada. Tienes que confiar en la aplicación. ¿Te sientes inspirada? Gracias. Chao. ¿Quién soy yo? Bueno, si interesa ya lo seguís viendo. El vídeo es muy interesante porque te muestra varias tecnologías mezcladas y cómo alguien imagina que podrían ser, ya digo, una ventana de 5 a 15 años. Obviamente es una persona que tiene un dispositivo de realidad aumentada, unas gafitas. Quizás habéis visto el modelo que sacó Google hace unos años. Todavía no tenemos tecnología para que eso sea algo que te puedas llevar a la calle tranquilamente, como se lleva aquí la persona que sale en la película. Pero mucha gente estima eso. Entre 5 y 15 años, el tiempo que va a pasar en que tú tengas unas gafas, te las pongas y básicamente veas el mundo así. Porque podéis ver que esto es una persona que está sentada en un autobús. Todas las cosas del autobús son reales, pero todo lo demás que está sobreimpuesto son cosas que te está poniendo la realidad aumentada por encima. Y daros cuenta que el modelo está acogido de cómo son los móviles. Lo que tenemos es, obviamente, por ejemplo, un montón de anuncios alrededor. Es muy probable que vayamos a tener ese tipo de cosas. Hemos visto varias tecnologías metidas, por ejemplo, traducción automática, un asistente, la persona hasta que le salía aquí era un asistente personal. Es muy probable que el mundo dentro de no tantos años sea de esta manera. O al menos la gente que quiera estar en él estará en él. Entonces, este cambio tecnológico va a ser muy grande. Probablemente va a ser tan grande o muy cercano al que tuvimos cuando empezó Internet. Entonces, es una buena oportunidad para quizás cambiar los servicios. Daos cuenta que el tipo de servicios que salen aquí son los que tenemos ahora. Y, de hecho, la historia es si Internet fuera como es ahora. ¿Qué tipo de cosas te pueden pasar? Es muy cortita. Echarle un vistazo si queréis. Pero podría ser de otra manera. Todos estos servicios, por ejemplo, podrían ser P2P disponibles en tu móvil y sin tener que, por ejemplo, tener publicidad porque tú no te interesa publicidad, pues la quitas. Claro, si alguien te va a dar el servicio probablemente te va a poner publicidad o te va a cobrar de alguna manera. Entonces, el hecho de que ahora estemos cambiando tan fuertemente de tecnología en los próximos años y esto obviamente es una apuesta que os podéis creer o no creer, pero el hecho de que estemos cambiando da mucho espacio para que podamos reflexionar socialmente, si quisiéramos, sobre cuál es el próximo modelo de Internet. Y hay gente que lo está haciendo. Por ejemplo, seguramente habéis oído hablar de los partidos piratas del norte de Europa, de algunos países como Suecia o Noruega y parcialmente Alemania. Y uno piensa eso del partido pirata debe ser rarísimo, no sé qué. Pues escúchame justamente gente que ha identificado esto como una cosa muy importante y están muy centrados en la importancia de la tecnología sobre la sociedad y están proponiendo cosas relacionadas con cómo quieren ellos que sea la tecnología que se empiece a desplegar en la sociedad en los próximos años. Entonces, sí hay sitios donde la gente está empezando a reflexionar sobre esto, pero es muy minoritario y hay sociedades como la nuestra donde yo creo que esto simplemente no está pasando. Entonces, tenemos una visión alternativa que nos da muchas posibilidades. Por ejemplo, las capacidades informáticas cada vez son más baratas. Cada vez hay menos argumento económico para tener las cosas en la nube, digamos, porque podemos tener las en nuestros propios dispositivos a un coste ridículo. Ahora sabéis que discos de varios osteras te cuestan nada, casi te los venden ya con las bolsas de palomitas de maíz. Los ordenadores son más baratos, ordenadores del tipo de tarjeta de crédito hacen un poco de todo, y te cuestan 20 dólares o 20 euros o 15. Ahí podemos meter todo el software que nos dé la gana, podemos hacer un montón de cosas. ¿Por qué no? Entonces, empezamos a tener una posibilidad donde nuestros propios dispositivos pueden tener todo lo que necesitamos hacer. Y hay un modelo donde se podrían estar interconectando con los dispositivos del resto de la gente y del resto de las empresas con los que queremos tener relación, pero manteniendo nosotros siempre el control de qué hacen. Teniendo software que sea supervisable, por ejemplo, software libre, que creo que de alguna manera ya todos sabéis más o menos de qué va eso. O al menos software que sea inspeccionable o al menos software que yo pueda cambiar porque el dispositivo es realmente mío. Y quizás podríamos tener al menos tecnologías federadas o quizás extremo a extremo donde podríamos mantener al menos una sana competencia entre los proveedores de los servicios para evitar ciertas cosas y para que los usuarios pudiéramos elegir qué tipo de servicio queremos. entonces todas estas cosas que os he tratado de cortar un poco en batiburrillo en realidad únicamente tratan un poco de motivar sobre la primera línea el título recordar la tecnología no es neutra. Creo que todo el mundo de alguna manera lo sabe pero a veces no ha reflexionado sobre cuán poco neutra es y cuánto nos hace vivir en un cierto mundo o en otro. Cuánto puede decir sobre si nos mata o si no nos mata, sobre cuánto saben los demás de nosotros o sobre qué puedo hacer o no puedo hacer en una determinada situación. Lo cierto es que como decía antes la tecnología la hacemos entre todos por lo tanto en realidad ahora nuestra sociedad está eligiendo entre muchos mundos posibles otra cosa es que no nos hayamos dado ni cuenta pero es nuestra sociedad nuestra generación y la que viene detrás la que está eligiendo cuáles son los mundos posibles o el mundo posible concreto en el que vamos a vivir dentro de unos años y todo eso no sale de la nada hay toda una combinación de tecnologías intereses historia estructuras ya hechas que están influyendo sobre todo ello pero hay muy poco discurso sobre cómo querríamos que fuera y qué iguales son digamos las líneas rojas qué cosas no querríamos que pasaran y si no las ponemos van a pasar podéis estar seguros como ejercicio ya os dije que había también varios ejercicios este es el quizás más importante esto es una empresa concreta Google y es que sabe Google de ti entonces estos enlaces que ellos publican seguramente saben muchas más cosas que no están publicadas pero Google es una empresa entre comillas relativamente transparente al menos al respecto y tú puedes entrar en todos estos enlaces y puedes ver qué cosas sabe Google de ti por ejemplo aquí puedes ver cómo te identifica para anuncios parcialmente por ejemplo a mí me identifica como varón entre 45 y 55 años no va mal por ahí y me pone unas cuantas características más en unas acierta en otras no pero podéis mirar cómo estáis identificados vosotros aquí te dice la historia de la localización no sé si lo sabéis pero es muy probable que tengáis vuestro móvil configurado de forma que cada pocos segundos manda donde estáis y eso se va guardando si lo tenéis activado cuando entréis aquí vais a ver vuestra historia desde que tenéis eso activado en el móvil si entráis y no veis nada es que lo tenéis desactivado si queréis ver qué pasa entrar entrar por los servicios de localización y tal y hay por ahí una opción un poco críptica pero en realidad la reconocerás y lo puedes activar tenerlo activo un par de días para que veas cómo funciona eso no quiere decir por cierto que tu móvil no pudiera estar mandando información aunque eso esté desactivado de hecho es muy posible que tengas apps de estas gratis que te instalas porque como es gratis porque no me la voy a instalar que quizás están haciendo exactamente eso lo que pasa es que esto te permite pues verlo porque Google lo comparte contigo y además te asegura ellos te dicen que si lo has deshabilitado no lo está mandando y por lo tanto no lo deberías ver ahí aquí puedes ver tu historia de búsquedas en Google si lo tienes activado las verás desde que usas Google con cuenta o sea muy probablemente hace varios años puedes ver que estabas buscando hace cuatro años lo cual te puedes acordar de dónde fuiste de vacaciones hace cuatro años si no te acuerdas ya pero puedes estar seguro por ejemplo de que Google se acuerda aquí puedes ver un poco tus settings de privacidad por si quieres en este dashboard puedes entrar y ver como tienes activadas en las cuentas de Google lo que tiene que ver con la parte sobre todo de privacidad aunque hay otras cosas y aquí puedes ver en esta última tus búsquedas en YouTube que también es muy interesante porque puedes ver qué cosas estás buscando en YouTube y ya cada uno buscaremos nuestros vicios o no pero también te puedes ver no solo que estás buscando ahora sino que buscabas hace un tiempo y recordad la red no olvida y nosotros todavía tenemos una historia relativamente corta en Internet pero pensar en la gente que tiene ahora diez años propina la propina no me da tiempo pero quiero que nos saltemos muy rápidamente a esta parte de aquí a principios de los 80 hubo una gente que le preocupaban cosas muy parecidas a las que nos preocupan ahora en un mundo muchísimo menos tecnológico pero había gente que decía necesitamos tener control sobre el software yo quiero que el software se pueda inspeccionar se pueda compartir lo pueda instalar como me dé la gana esa es la gente que inició el movimiento del software libre Richard Stolman entre otros esa gente cambió el mundo hoy día tenemos muchas cosas muy malas en Internet y muchas cosas que quizás no son tan malas y muchas de las que no son tan malas son debidos a ellos porque el mundo podría no haber generado nunca a esta cosa del software libre hubo una ventana entre el 80 y el 90 más o menos donde eso fue posible probablemente si no se hubiera hecho entonces ya no se habría hecho nunca también tecnológicamente las cosas tienen sus momentos de oportunidad y luego ya desaparece esta gente en aquel momento pensó que eso se podía hacer y se puso a hacerlo y lo hizo y es probablemente la demostración más clara que tenemos en el mundo tecnológico de que contra todas las apuestas puedes hacer algo radicalmente diferente a lo que parece que es la tendencia general porque en aquel momento a principios de los 80 y todavía en los 90 muchísima gente decía eso del software libre no tiene ningún futuro eso no va a ningún lado hoy día cualquier empresa utiliza toneladas de software libre produce software libre internet funciona gracias a software libre los teléfonos que tenéis en el bolsillo funcionan gracias a software libre está por todas partes y hay más de 10 millones de desarrolladores por todo el mundo haciendo software libre si esta gente no hubiera hecho esas cosas hace 30 años eso no habría pasado por lo tanto la tecnología se puede cambiar claro que se puede cambiar si la hacemos nosotros no lo olvidéis otra cosa es que sea fácil otra cosa es que no nos interese otra cosa es que esté fuera de nuestro ámbito pero claro que se puede y solamente ya como recordaros pues la realidad cambió hoy día el software libre es una realidad por todas partes y el mundo sería muy diferente si no tuviéramos software libre y en principio esto es todo lo que os quería contar hoy muchas gracias por no haber salido nadie corriendo hasta el final gracias